Iberdrola, con toda la producción que tiene de carbón en España, decide seguir un proceso de cierre por todo el problema que tenemos de cambio climático y ese cierre de las centrales de carbón conlleva un menoscabo para las zonas en las que está presente, tanto en Valencia como en Asturias. La Universidad de Madrid decide lanzar con la ayuda de dos universidades unas plataformas de innovación abierta o de innovación ciudadana, innovación social, que van a servir como plataformas para transformar las regiones. La plataforma de innovación de Lada y Belilla nace desde la necesidad de construir un ámbito donde los actores que trabajan y que viven en esa región tengan la oportunidad de imaginar un futuro mejor. Son espacios de colaboración entre diferentes actores, actores sociales, actores institucionales y empresas, que buscan interconectar diferentes iniciativas. En lugar de buscar una solución única y estrella, plantear una batería de acciones interconectadas. Lo que hacemos es, por un lado, identificar qué iniciativas hay en el territorio que pueden verse potenciadas, interconectarlas y crear nuevas iniciativas. De forma paralela, lo que hacemos es poner en marcha un proceso de escucha que intenta ver si esas iniciativas responden o no a las percepciones que hay a nivel ciudadano. Un elemento fundamental cuando se está pensando en la transformación de una región es conocer cuál es la vocación de la propia región y por eso hablamos de un proceso de escucha. Para nosotros es muy importante que se hagan estos modelos que son muy diferentes a los tradicionales. Para nosotros es una gran oportunidad. Hemos visto que debajo de esa narrativa pesimista hay muchísimas ideas y muchísimas ganas de quedarse en la región y de no abandonarlo. Aspectos que van a ser fundamentales para la transición ecológica de todos nosotros, como es la economía circular o como es la alimentación saludable o como son los servicios que nos dan los ecosistemas, pueden ser realmente la base sobre las que crear un futuro más próspero para la región. Lo que esperamos es que en ese clima de confianza podamos entre todos identificar esas oportunidades para desde luego transformar la región, sobre todo con el foco de transición justa. ¡Gracias!